El otro día un amigo me dice, ¿puedes resolver esta ecuación? La miro y digo, es más desagradable que mi vecino de arriba que llega de la discoteca los sábados a las 6 de la mañana, no hace ningún ruido pero el padre se pasa media hora chillando, no haga ruido que despiertas a los vecinos. Mira, no es tan desagradable. Aquí lo primero, fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0, pero observa que e elevado algo siempre es mayor que 0, más 1, pues eso va a ser mayor que 0. Si el denominador es distinto de 0, y ahora una fracción es igual a 0, si el denominador es distinto de 0, ¿qué lo es? Y si el numerador es 0. Pero el numerador lo podemos escribir elevado a x menos raíz de, pues podemos poner elevado a 1 medio, esto igual a 0. Entonces aquí tenemos elevado a x igual a elevado a 1 medio y ahora en inyectividad de la función exponencial llegamos a que x es igual a 1 medio. Y esta sería la solución de la ecuación planteada. ¿Te ha gustado? Me alegro.